Atrás del E-FIL de Arábola, se va, se va, se va, y... ¡Tumbó la cerca! ¡La votó por el E-FIL! ¡Tumbó la cerca! El programa deportivo de la mañana con Agustín Cedeño para estar bien informado de los deportes. Escúchelo de lunes a sábado de 7 a 8 de la mañana por Radio 800, la Gigante Internacional. Lubricantes Chevron presentan a continuación los titulares de hoy. Aaron Josh empujó cuatro carreras anoche en el triunfo de los Yankees donde se conectó de honrón Juan Carlos Juan Soto. Hoy, la selección de béisbol regresa al país a las 11 y media de la mañana en vuelo de Aeroméxico. Este viernes, la serie final del béisbol Junior Telles podría ser el abridor de los TIR de Chinandega frente al zurdo Leonardo Crawford. Shohei Otani disparó su honrón 48 de la temporada con los Dodgers. Lubricantes Chevron presentaron los titulares de hoy. Lubricantes Chevron distribuye Lucalsa. ¡Che! ¡Chevron! Si la vida de tu carro quieres prolongar Lubricantes Chevron tú debes comprar ¡Tres, dos, uno! Para los livianos, suprime el jadolín de vez Porque a tu motor siempre protege Si tu vehículo es pesado y quieres durabilidad ¡Concursa el criterio! Siempre la tendrás Porque más lejos con ellos llegarás Haz ya el cambio perfecto Cuida tu motor Porque si se trata de lubricantes Chevron es el líder de mi nación Distribuido por Lucalsa Lucalsa presenta La nueva imagen de baterías America Racing Que evoluciona para transmitir toda la fuerza que lleva dentro America Racing Cuenta con un portafolio extendido para todo tipo de vehículo Camioneta, equipo pesado y también para motocicletas Encuentra la batería que mejor se adapte a tu estilo de vida y manejo Con diferentes capacidades y garantías Desde doce hasta setenta y dos meses Respaldada por Clarios Fabricante número uno a nivel mundial America Racing es alta potencia Rendimiento superior Dinamismo Intensidad al máximo America Racing Fuerza en su máxima potencia Distribuido por Lucalsa Para acercar tus terrenos Los mejores productos están en Incasa Más de sesenta años en el mercado nicaragüense Alambres de púas Grapas Maya ciclón Clavos corrientes Fabricados con la mejor calidad Encuéntralos en ferreterías y agroservicios en todo el país Contáctanos al ochenta y nueve ochenta y nueve ochenta y nueve noventa y seis Juntos somos más de uno punto dos millones de clientes Crecemos con Nicaragua Atendiendo la demanda de nuevos servicios Y modernizando las redes de distribución Nuestro servicio es tu valor Por eso seguiremos trabajando Para ampliar y mejorar nuestros canales de atención Nuestro mayor valor Sos vos Somos Disnorte Disur Avanzamos con energía Vive la pasión dentista Adquiere los productos oficiales de la Barra Roja En la tienda oficial del Estadio Nacional Soberanía Síguenos en redes sociales Y mantente al tanto de las últimas novedades Apoya a tu equipo con estilo Vive la pasión dentista Estás en sintonía de Tumbó la Cerca Con Agustín Sadeño Good morning Bonjour Buongiorno Guten Morgen Buenos días Chajosan ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa deportivo Son las siete de la mañana con seis minutos El sentir deportivo cada mañana está aquí en Tumbó la Cerca Es el programa deportivo de la mañana Saludos a toda la audiencia que está conectada con nosotros Gracias por preferir nuestro programa deportivo Gracias por estar siempre pendiente de nuestro programa deportivo Así es que hoy es miércoles Hoy es miércoles Hoy es miércoles Pasado mañana arranca la final Si el tiempo lo permite Porque según el pronóstico Va a llover el fin de semana Va a llover el fin de semana Según el pronóstico Pero bueno Ya la selección nacional está por llegar Por aterrizar en México Vienen vía México Los peloteros de la selección nacional Y se espera su aterrizaje Hoy a las once y media de la mañana Bueno Vamos a estar atentos A la llegada de la selección nacional No sé si Si habrá espacio de cobertura periodística No sé No sé qué plan tiene la federación de béisbol Si el pelotero va a salir por protocolo Si hay alguna actividad Si hay algún recibimiento No se sabe nada de eso Pero bueno Nosotros vamos a ir al aeropuerto Porque al final tendrán que salir por alguna puerta Y los vamos a esperar Para hacer nuestras respectivas entrevistas hoy Que el equipo nacional llegue al país Bueno Entrevistas que hemos estado haciendo Pues nosotros hicimos entrevistas siempre Desde que estaban en Japón Comenzamos a hacer entrevistas con el manager Con el coche de picheo Con algunos jugadores Y todavía después En el tryout Que tuvo en Manuel Aburto También Logramos hacer entrevistas Así que Siempre tuvimos la cobertura No hay ningún problema Y hoy vamos a estar Si Dios quiere Atentos A la llegada De el equipo nacional Siete de la mañana Con ocho minutos Somos presentados Por el grupo logístico En Premar Calidad hecha servicios Grupo logístico En Premar Recuerden nuestros números convencionales Veintidós Quinientos Cuatro Ochocientos Uno Es el que está activo Ulises Veintidós Quinientos Cuatro Ochocientos Uno Saludos Emilio Francisco Barato López De España Marvin Castillo Saludos Brother Desde Nueva York Gracias por transmitir William Mendieta Buenos días Agustín En el sector Del mayoreo Siempre en sintonía Dice El mensaje Que nos está llegando Por YouTube Por nuestro canal De Tumbó La Cerca Gracias por estar Conectados Con nosotros Saludos Para toda la audiencia Ernesto Montialegra Agustín Buenos días ¿Qué precios Tienen los boletos De Chinandega? No sé Déjame averiguar En el transcurso Del programa Si me puede Mandar la información Nuestros corresponsales Pablo Saldaña Que es mi corresponsal En En este En Chinandega Además que mi alumno Carlos Sandoval Mi alumno también Que son buenos alumnos Me puede mandar La información Por favor De De la Los precios de entrada No sé Si Juaner Espinosa Tiene alguien Que me pueda mandar Los precios de entrada En Chinandega Para el primer juego Los juegos de la serie final Que arrancan este viernes Allá En Chinandega Ya se la vamos a conseguir La información No se preocupe Por eso Luis Pérez Está en línea Desde Chinandega Adelante Luis Buenos días Avisándote Que aquí Está viviendo En Chinandega Todos los días A partir de las 3 4 de la tarde No vayan a fallar Poner huevo a las 6 Porque va a ser un fracaso A ver si te comunicas Con la comisión Buenos días Un abrazo ¿Cuál es la pila? Rayovac es la pila Tremenda Enduración Distribuyo cal Rayovac Alcalina Dura 20 veces más Bueno Eso es sencillo Si bebe el viernes Se juega el sábado Pero siempre en Chinandega Se va a jugar El partido inaugural Eso es una realidad No puedes comenzar Un segundo juego Si no ha terminado Ni siquiera comenzó El primero Así que Y de eso estamos claros Eso ya lo sabíamos Que venía El septiembre Septiembre de hecho Es lluvioso Y la parte final Del mes Ya no se diga Así que Que eso va a chocar Después con la Innauración del estadio En León Pues podría ser Todo eso estaba Calculado Todo eso ya se sabía Así es que Lo más importante Que se dé Que se dé La La información Muchas gracias Pablo Saldaña Aquí en la caminata De la mañana Y escuchándote Saludos a los dos Dice Pablo Saldaña Saludos Pablo Gracias Pablo Saldaña Ya me manda aquí La información La vamos a compartir En el En el Facebook Ya les adelanto Grada Sereno 30 Córdobas Grada Sombra 50 Córdobas Palco regular 80 Córdobas Especial Y Mezzanini 100 Córdobas Barato Oye Está regalado esto Para que se llene No hombre Esto está regalado ¿Será que estos son los precios? 100 Córdobas Porque en la profesional Hasta 500 Córdobas El El Mezzanini Es la entrada más cara En Chinandega Sí Pero la profesional Bueno si son así Buenos días Agustín Si son así A lo mejor Este Bien Por la gente de Chinandega Full Ese estadio Buenos días Señor McLean Buenos días Así me gusta Y buenos días a todos los Los oyentes Empezando a venir temprano Bueno así están los precios de entrada Para la serie final De la liga del Pomares Información que me da el amigo Colega Pablo Saldaña Que transmite para Para Chinandega Anda con su cadena de radio También Este En Chinandega Tiene buenas coberturas Todo Este Juan José Tiene su 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 cadena Que No sé si todavía Le sigue tronando Yo creo que sí Sigue tronando Sí Cuando se le tronan Lo único que está Le está sacando ventaja A Pablo Saldaña Pablo Se le fue arriba crees vos Sí Pablo se le Nos encanta el cinceañero No hombre No es cinceañero Pablo fue alumno de Juan Pablo fue alumno de Juan Carlos Sandoval fue alumno de Juan Oye Juan le dio clase a todos Sí A veces los alumnos salen más aventados Que el maestro Es verdad Obviamente Eso es así Pero todo Todo lleva en el sello de JJ El pronóstico para el viernes ¿Qué dices? A comerse el pronóstico No y ahí pues si que vos estás hablando Eso el pronóstico está como ¿Cuándo picha pa' día? ¿Te acuerdas? El fila del Frenquire El fila del Frenquire Oye Maclin Son dañinos Son dañinos Mira A las seis de la tarde del juego Ajá 50% Ajá Ahí estamos A las siete 50% A las ocho El treinta Pero hay pronóstico de lluvia Durante todo el día Desde las diez de la mañana Y amenaza Ojalá que no Porque esto El pronóstico No necesariamente Tiene que ser en la ciudad Puede ser en todo el El departamento de Chinandega Y no llueve en Chinandega O sea Te mandé los precios ahí Este Ulises Por favor Para que me pongas el arte Que me envió Pablo Saldaya Llamada Buenos días Buenos días Agustín En sintonía Con el programa Saludos para vos Y para Maclin De que Pues Maclin En una empresa seria Lo devuelven para su casa Porque Supuestamente A la Si uno llega Uno tiene que llegar Cinco minutos Más tarde De lo previsto Pero Maclin Llegó Doce minutos Más tarde Entonces Quiere decir De que De que lo corren Los mandan de regreso Para su casa Un saludo ahí Gracias Buen día Gracias por tu participación Dos observaciones Uno Una empresa seria Me estás diciendo Que no soy serio En primer lugar No te lo permito Dos Para mí Es un acontecimiento Que venga a las 7 y 10 Cuando antes venía A las 7 y 35 7 y 30 7 y 20 7 y 25 O sea El cambio Ha sido Radical Desocupada Para llamar Para echarle Tierra a la gente Para hacerle el daño Clásico del Nica Hombre No Por favor En vez de decir Oye Maclin Felicidades Que estás llegando Más tarde Ellos no saben Cómo está el tráfico Donde yo vivo Me escribe el ingeniero Arturo y me dice O sea que tumbó La cerca No es serio Estás atentando Hasta contra mis anunciantes El ingeniero Arturo La puede decir Hasta aquí no más Cuando te levantás Con el veneno En la mano No hombre Por favor Llamá Y rectificá Y aclará Que si somos serios Ahí están las entradas Ahí están las entradas Para los que nos están viendo En Facebook Los que nos están viendo En Youtube Ahí están los precios De entrada Para el juego De La serie final Que arranca Este viernes Lucalza patrocina Los Tigres De Chinandega Entonces Los Tigres Van con el lubricante Con el lubricante Chevron Y con las baterías Puestas American Racing Esos van a ser Los factores determinantes De la serie Que Chinandega Van a Angel Moran Y compré una batería En America Racing Te pedí el número A vos Sí Yo te lo dije Compré una batería Tremenda batería ¿A Angel Moran Te dio buen precio? Me dio buen precio Y me atendió De película Esos son puntos A favor tuyos Ah Esos son puntos A favor Empresas serias O sea Segundo anunciante Que se me está Que está brincando Ey ¿Cómo se llama El que llamó? Esperadme El que llamó ¿Quién es? Sí hombre El que llamó Necesito que aclare Roberto Siria Sí hombre Roberto Siria Vos tenés que aclarar Me está haciendo daño Me está haciendo daño Estás jugando con la comida De mis hijos Sí No hombre No jugué con la comida De mis hijos Cuando él dice Una empresa seria ¿Qué quiso decir? O sea Llamando a los clientes O sea Llamo por Yo voy por tu tausan ¿Oíste? Y no he visto el target De anuncios que tenemos No hombre Anuncios serios Lo que hay aquí Porque es una falta De respeto Por hacerme daño a mí Eso es lo que no Hubiera sido directo Pues directo Pero no me pasen Llevando a mí No me pasen Llevando a la empresa Tu bola cerca Es porque él no sabe Él me puede llamar a mí Y preguntarme a McLean Porque debo venir Donde yo vengo Es complicada la llegada Claro Yo sé Me vas a hacer llorar Llame a Lurbin Lazo al 9542971492 Ese es el número De Lurbin Usted que anda buscando Cómo agilizar Cómo agilizar Su trámite De permiso De trabajo Ya el seguro Se le va Se le está venciendo Hay que inscribirse Nuevamente Es con Lurbin Todo lo que es seguro Es con Lurbin Permiso de trabajo Con Lurbin Todo lo que necesite De trámite Migratorios Y trámite Con el parol Y trámite De seguro Lurbin Lazo 9542971492 Ese es el número De Lurbin Ahí están sus redes Instagram Whatsapp El Facebook Y por supuesto Su correo Electrónico Para que llamen Hoy mismo Lurbin Lazo Y resuelva Su problema De permiso De trabajo Siete de la mañana Con 18 minutos Estamos En Tumbó La Cerca Saludos para toda La audiencia Que está siempre pendiente De nuestro programa Deportivo El judío En Chirandega No es alumno Nuestro Salió Demasiado Demasiado Problemático No le entraba Por nada Así que Yo Yo del judío No No pongo Mis manos Al fuego Para nada Quedan Chicharrón Completamente Chicharrón Siete de la mañana 19 minutos Estamos En Tumbó La Cerca Ala Otro anunciante Que me está brincando Manuel Carrillo La seriedad Gracias Manuel La seriedad De Tumbó La Cerca No tiene comparación Eso es Es que es verdad La FICE sabe Que con nosotros Está Tenemos cien en conducta Y con la FICE Usted Tiene cien En remesas ¿Por qué? Porque con la FICE No hay tanto Tanto problema No hay nada de problema No hay esa preguntadera Que quien te mande el dinero Que que estudio Que cuando lo conociste Que que parentesco Operate hombre A mi me dice Aquí te manda ¿Quién te manda? Silvio Telles ¿Qué es Silvio Telles tuyo? Hermano Correcto Entonces Silvio Telles El código que te mando Es este ¿Cómo lo querés? ¿En dólares o en Córdoba? En dólares Punto Y lo puedo depositar A la cuenta Sin ningún problema Con remesas La FICE Todas las familias Están más contentas Y felices Remesas La FICE Te recuerda Que podés retirar Hasta 250 dólares En las tiendas Super Express En los supermercados Express Que es el super del barrio ¿Y a dónde llega la remesa? Al barrio Ahí está La mayor cobertura Con Super Express Silvio Telles Desde San Francisco Son las 6 y 20 de la mañana Por aquellos lados Adelante Agustín Seño Mi amigo ¿Cómo están por ahí? ¿Por aquí les puedo decir? ¿Cómo están por ahí? ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Adelante Excepto que El señor McLean Con tanta apuesta Que gana Yo creo que ya no quiere regresar Porque yo no he oído Al señor McLean Que diga que perdió Todo el tiempo gana Experiencia Pero gana Siempre se gana El Dorado Vete hermano Es lo bueno Es lo bueno Y eso de llegar tarde Ya es una manía Eso ya no tiene vuelta Dios Fíjate que ahorita Yo estoy Haciendo un servicio Donando Estoy donando mi tiempo Y tengo que estar A las 5 de la mañana En el lugar Aquí A las 5 de la mañana ¿Te imaginas Agustín A McLean Que done su tiempo Para Para llegar a un lugar Donde va a ser Un servicio social Ni quiera Dios No creo que Que aguante Don McLean Ok un saludo A todos Muchas gracias Gracias a vos Por tu llamada telefónica Gracias por estar En la sintonía 7 de la mañana Con 21 minutos Estamos en Tumbola cerca Seguí durmiendo A las 5 de la mañana No seguí durmiendo Silvio 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 Seguí durmiendo Él tiene un foro One K Que no es jugando Así que Ya está retirado No hay ningún problema Tiene retiro aquí Retiro allá Solo falta que Doña María Lo retire La esposa No creo No Yo no No se quiere venir El que no se quiere venir Es él Agustín Estuvimos viniendo A las 5 de la mañana Tuvimos No Estuve No Venía a las 5 y media 6 Yo no venía a las 5 Venía a las 4 y media De la mañana A esa hora Leonel Me abrí el portón Junior Telles Si es el abridor No sé Yo 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 dejo a Carrillo A Carrillo Jesús A Jesús Yo lo dejo Garrido Garrido Perdón Yo lo dejo Me parece a mí que Es la cara de Chinandega Es el mejor pitcher Que tiene Chinandega Yo estoy de acuerdo Que Junior Tiene experiencia Que es un pitcher ganador Un competidor nato Pero Yo me quedo con Carrillo Y Junior 3-50 Una derrota Un salvado En 8 innings Eso es lo que trabaja Junior En la En los play-offs En la parte más inmediata Sería un gran rival Para Para Crawford Que es el abridor De los De los tantos Pero si tenés A Jesús Garrido No tendré de ello Pienso que Garrido Está descansado Igual que todos Los de Chinandega Exceptuando Zapata Que viene en camino Que Zapata Debe quedar ahora Como el tercer abridor Él era regularmente El abridor Número 2 De Chinandega Con la juventud Que tienen Estos se recuperan Rápido Mira Derelo Baiziga O Marcinero me dijo Que Derelo Baiziga Va a alinear el viernes Si hombre Tiene lógica Vienen hoy miércoles Al mediodía Esperan que Sean las 6 7 de la noche Y se duermen Mañana jueves Pasan relax Y el viernes El jueves A las 6 Más que suficiente Por favor Si tienen 19 años Voy a estar más despierto Que los de aquí Cuidado Porque estos vienen activos Vienen a estar jugando Es que de alguna manera Si Pero por asuntos De que no perdés La final Ni en el primero Ni en el segundo juego Hombre La lógica Es que le des A Zapata El tercer juego Pienso Porque no va a estar En riesgo Nada Vas a tener Tus tres aperturas Ah que si Fuera el juego Número 2 El de vida o muerte Pues yo vengo con Zapata Porque no puede ser Que ni luces en la serie Pero bueno Son asuntos de Porque Zapata No lo va a usar Claro No, no, no En caso de Que fuera el segundo juego El juego decisivo Pero la serie Está empezando Lo puede dar El tercer juego A Zapata Pero bueno Eso lo va a decidir Sandor Que igual ha entrenado Muchísimo No se ha dicho Nada todavía De lo que será La regla de picheo En una serie Que sigue Con el mismo calendario Que se va a jugar seguido Y lógicamente Pues esto Va a poner A prueba A los managers Que lógicamente Van a tener que usar A todo su picheo Todo su bullpen Y saberlo usar Para darle El descanso necesario O tenés que trabajar ahora No porque tiene La mejor apertura O porque me hizo El mejor relevo No, tenés que ver Las ventajas Si vas a una buena ventaja Sacar el bullpen Que menos usas Durante la temporada Para darle trabajo También porque De alguna manera Va a ser importante Que vean Episodios temprano En la serie Y no hasta el final Cuando quizás Ya no puedas usar A los que usaste O los estelares Y tenés que ir al bullpen A buscar lo que casi no Le das uso Durante la temporada regular Son las siete De la mañana Con veinticinco minutos Estamos En tumbó La cerca Eh Ayer Escribí en el facebook Se me ocurrió Eh Una idea Y es la siguiente El estadio de béisbol De león Rigoberto López Pérez Que tiene programada Su inauguración El veintisiete de septiembre Con la serie internacional Entre la selección De béisbol U23 La que acaba de ganar La medalla de bronce Y el equipo Senadores de Caracas De la liga de béisbol Profesional De Venezuela Entonces Escribí en mi facebook Hace once horas Once horas Que que les parece La idea De que a esa serie internacional Se le agregue Al equipo campeón Del Pomares Ya sea Chinandega Ya sea no tanto Y provocan una triangular Que le va a dar Mayor vistosidad A La inauguración Del estadio O sea Está bonito Lo de Venezuela Nicaragua Pero también Si le agregamos Si le ponemos Otro ingrediente Para darle un poco Más de sazón A esa Cena Del viernes Veintisiete Le agregamos Al equipo campeón Y hacemos una triangular El viernes juega Nicaragua contra Venezuela El sábado Juega el campeón Del Pomares Hasta puede hacer dos juegos Ese mismo sábado El campeón del Pomares Contra Venezuela Y el campeón del Pomares Contra la U23 Y el domingo Y el domingo Cierra Como son tres días Nicaragua Contra el campeón De Venezuela Y por qué agregar Y si no gana Y por qué agregar El campeón del Pomares Para darle Como premio Como estímulo A los jugadores Del Pomares Que tanto Hablamos del Pomares Y que el Pomares Es aquí Y que el Pomares es allá Pues démosle Al campeón del Pomares La elegancia Que sea parte De la inauguración Del Estadio de León El viernes 27 A que arranque La Serie Internacional Nicaragua-Venezuela Pues me alegró Que la publicación Tuvo Mil Ochenta y dos Like Y de los Mil Ochenta y dos Like O mil ochenta y siete Porque siguen sumándose Hay novecientos Veintinueve Me gusta Y ciento veintitrés Me encantan O sea que El noventa por ciento De los comentarios De los que participaron Y siguen participando En esta publicación De Facebook Les gustó la idea De que Se convierte En una triangular O sea una triangular Yo invitaría También Como parte De la inauguración A peloteros De los años Setenta Ochenta Noventa y dos mil Que están vivos De El equipo De León Porque seguramente Habrán fanáticos Que en aquellos tiempos Eran niños Y que iban Con sus padres Quizás muchos Ya fallecieron Y les quedó El recuerdo De que su papá Lo llevó a ver Jugar a Panal A Medina A Epifanio A Moya A Julio Juárez A A Grandes Ligas A Aristides De Sevilla De Sevilla Y entonces Ahora ellos Que ya son Papá Llevan a sus hijos Miren Su abuelo O sea mi papá Me llevó A ver estos peloteros Chabuelitos Chabuelitos Tienes Tienes estadio Ahora que León Tendrá un estadio Grandes Rigen Pequeños Con todos los estándares De calidad De un estadio Moderno Pues nada mejor Que hacerle reconocimiento A toda esta fiera Julio Juárez Tirando la primera bola Wow Poneja a tirar a Juárez Poneja a tirar a Aristides A Aristides De receptor a Julio Vallejo No sé si el Chile Banega Vive aquí Y así tanto receptor Vivo que tiene León Y pones Una ceremonia bonita No solamente Juárez Y Aristides Si podés traer a Moya Desde Pozoltega Lo traes a Moya Y que sea parte De esa inauguración Panal anda cerca Panal es vicealcalde Creo que es vicealcalde Panal No siempre tiene un cargo No, no, no Claro Juárez es concejal De la alcaldía de León Y no sé quién más Debe Yo pienso que Ahí están los Henry Roa Los Julio Vallejo El Sandor Guido Que es el manager De Sinandega Primera base de León Arnoldo Muñoz Ahí está vivo Julio Medina De décadas De la selección nacional Y de años En el León Julio Medina Un señor Segunda base Que tuvo este béisbol Tómenlo en cuenta Hombre Y llévenlo Y que sean parte De esa inauguración Del 27 de septiembre Y como les digo Yo mi idea Agregar Insertar Al equipo campeón No me vengan Con esa Con esa Respuesta Que el estadio de León Es para los Leones Que solo se inaugure Con León No me vengan Con esa ridicule Hombre No pero si no Que en Masaya En Masaya Pudieron haber inaugurado Danto San Fernando Pero la comisión Puso Danto Granada En uno de los Fouls más hermosos De todos los tiempos El inicio de la liga Correcto La inauguración La inauguración La inauguración La liga profesional León va a inaugurar Liga profesional Hasta el próximo año El Pomares 2025 León 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 De primera división Va a estar en ese estadio Porque León 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 Quedó eliminado Y antes que nos eliminen Una pausa comercial Nicabus Internacional Viajando entre Nicaragua Y Costa Rica Salimos todos los días Desde su terminal En Occidente Chinandega A las 5 y 30 am Terminal Managua 8 y 30 am Rumbo a Masaya Granada Nandaime Rivas Con destino a San José Costa Rica Terminal 710 Para mayor información Llámenos y reserva tu viaje Con la mejor atención El mejor servicio a bordo Llámanos al 2222 2276 22226746 O al 78338670 Viaja en Nicabus Internacional El Espíritu de Nicaragua Hola queridos oyentes Bienvenidos a un nuevo segmento De consejos prácticos De la mano de Producto Sur Para mantener sus hogares protegidos Durante esta época lluviosa Evita filtraciones de agua En estructuras de concreto Con el mortero impermeabilizante MI560 Este producto premezclado en polvo Es ideal para combatir La humedad capilar Y la presión de agua Ofreciendo una protección efectiva Tanto en condiciones de presión positiva Como negativa Mundo China Somos un pedacito del oriental A las puertas del mayoreo De los semáforos del mayoreo 150 metros arriba Plaza Costa Caribe Segundo piso Mundo China Los mejores precios para emprendedores Zapatos Chinelas Lencería Cosméticos Juguetes Curiosidades Cross triple A A tan solo 190 Llame al 8852 4048 Para todos los que llegan del norte Del Caribe De Chontales La mejor opción Es Mundo China Estamos cerca de Sabana Grande Vía Reconciliación Vía Libertad Vía Miguel Gutiérrez Las Mercedes Américas 1, 2 y 3 Mundo China Hemos obtenido prestigio en esta profesión Gracias al uso de soldaduras y equipos Lincoln Electric En Lincoln Electric Podrás elegir entre una amplia gama de soldaduras Máquinas de soldar Accesorios Y equipos de protección personal Ninguna otra soldadura se compara con el poder y calidad de Lincoln Electric Contribuida en todas las ferreterías del país La soldadura del NICA Atención Constructores y contratistas Presentamos Cemento Continentales La nueva marca de cemento de calidad mundial Con nuestro cemento de alta resistencia Podés construir estructuras más duraderas Con mayor seguridad Y al precio más económico ¿Querés construir sin preocupación? Cemento Continentales es la solución Disponible en las ferreterías de todo el país Teléfono 78727170 O escríbanos Contacto Arroba Alfainternacional.com.ni Existen muchas razones para visitar FETESA Duris Center Disponibilidad de productos Marcas de las más alta calidad Los mejores precios con nuestro catálogo de ofertas mensuales Las ofertas de temporada Los expos del mes con 50, 60 y hasta 70% de descuento En productos seleccionados Pero sobre todo con la atención de calidad de nuestro personal En FETESA vos sos nuestra razón para ser mejor Te esperamos en nuestras tiendas de linda vista Carretera a más allá Sucursal Portesuelo Tiendas en línea Tiendas en línea www.fetesa.com.ni Y Whatsapp 8620-0007 FETESA Más que una ferretería Estás en sintonía de TUMBÓ LA CERCA Con Agustín Sadeño Son las 7 de la mañana con 35 minutos Estamos en TUMBÓ LA CERCA 7.35 Estamos en TUMBÓ LA CERCA Un oyente desde Costa Rica Desde Santa Teresa de Cobano Punta Arena Fiel oyente Jason Cordero Una pregunta Vos que sos experto Con mi tarjeta de la FICE ¿Puedo retirar en el ATM cualquier cantidad? ¿O tengo que ir al banco en Nicaragua? Te pregunto porque ya casi voy de Costa Rica Y la plata la ando en mi tarjeta No hombre con tu tarjeta puedes retirar sin problema Si no es envío Porque él quiera retirar No envío una cosa Pero si ya tenés la plata dentro de tu tarjeta Vos normal Puedes retirar hasta mil dólares Hasta mil dólares O su equivalente por día Pero creo que lo tenés que hacer en parte ¿no? No Por día O sea podés retirarlo Podés retirarlo Aquí me confirma Manuel Carrillo Gerente regional de Remesa de la FICE Que podés retirar hasta mil dólares O su equivalente por día O sea con tu tarjeta Y en sucursales lo que necesité En sucursales no hay problema Te metés al banco y se querés Si andás el equivalente del banco adentro No hay FICE Si andás Yo les digo a todos los que tienen sus hijos Que van a matricularlo Para el año escolar 2025 En el colegio latinoamericano Alianza con la UAM para estudiar inglés Y para los que salen de quinto año Igual tienen descuentos para estudiar una carrera En la mejor universidad de Nicaragua Ya vaya al 2278-2769 Colegio latinoamericano del ejército De Nicaragua Comandante Hugo Rafael Chávez Frías De la Lotería Nacional 150 barras abajo 75 al sur Ya está matriculando Y no tiene ningún problema Usted para matricular a su chavalo Si es reingreso No hay problema Y si es nuevo ingreso Igual no hay problema Desde agosto Están las prematrículas Y si usted va a apostar Como le gusta a Silvio Telles Ahí le voy a poner en pantalla Los destacados de hoy Miércoles 18 La Liga de Campeones Con nuevo formato Ayer aposté Que ganaba el Madrid Ganó el PSG Ahí está frente al Girona Voy apostando al París En el Manchester City Voy apostando al Manchester City También Usted lo puede hacer Regístrese en Dorado La mejor forma De apostar con pasión A tu equipo preferido Su primer registro Se le da una apuesta gratis De 5 dólares Que puedes apostar Al deporte Que vos querrás Solamente en Dorado La mejor forma De apostar A tu selección con pasión Juan Soto Pegó ayer Su jondrón 40 De la temporada Su doble 29 También de la temporada regular Soto tuvo una gran Un gran partido Llegó a 103 carreras Empujadas En el triunfo De los Yankees De Nueva York Sobre los marineros De Seattle 11 carreras a 2 En el juego Se destacó Aaron Josh Bateando de 4 a 2 Una notada 4 empujadas Josh Pegó doble Su número 35 De la temporada Josh No pegó de jondrón Pero si remolcó 4 carreras Y llegó a 136 Carreras Empujadas Aaron Josh De los Yankees De Nueva York Otro que anduvo ayer Con el bate caliente Pero su equipo Perdió Fue Shohei Ohtani Está en Miami El hombre Anda En la Florida Ayer se enfrentó A los Marlins Ganaron los Marlins Por paliza 11 a 9 Se agarraron a batazo El equipo de los Marlins Con los Doyers De Los Ángeles Y se destacó Shohei Ohtani Con un cuadrangular En el tercer episodio Su número 48 De la temporada Para Ohtani Sacudió al abridor De los Marlins Que no tuvo decisión El derecho Darren McCannan Y de esta manera El japonés Con su cuadrangular Llegó Con su cuadrangular Que fue el número 48 También llegó A una cantidad fuerte De 110 Carreras empujadas Dos que remolcó Shohei Ohtani El día de ayer Ganó Tampa Boston 8 a 3 Ganaron los Mets Por paliza 10 a 1 A los Nacional De Washington Los Tigres de Detroit Derrotaron 3 a 1 A los Royals Del Kansas City Oakland Se impuso 4 a 3 A los Cachorros De Chicago El equipo de Philadelphia Se impone 5 a 1 A los cerveceros De Milwaukee San Luis Derrotó 3 a 1 A los Piratos De Pittsburgh Los Rangers Le ganaron 13 a 8 A los Azulejos De Toronto Arizona Pierde ante el Colorado 8 a 2 Chicago Media Blanca Siguen horrorosamente mal 116 derrotas Se enfrentaron A otro Que está pésimo Los Angels De Anahein Que tienen 61 victorias 90 derrotas Ganaron 5 a 0 A Chicago Media Blanca Que apenas tienen 36 victorias 116 derrotas Houston Le ganó a San Diego Con marcador De 4 carreras A 3 Los Orioles Blanquearon 10 a 0 A los Los Gigantes Blanquearon 10 a 0 A los Orioles De Baltimore Black Steel Llegó a 4 victorias 3 derrotas En la temporada Los Guardianes Perdieron ante Minnesota Con marcador De 4 a 1 Cincinnati Red Derrotó A los Bravos De Atlanta Con marcador De 6 carreras A 5 Ahí estuvo El resumen De Grandes Ligas Presentado por La tienda Close and Shoes En reparto San Juan De la iglesia Santa Marta 70 metros arriba La tienda Close and Shoes Tiene Todo lo que usted Necesita No se preocupe Por andar de shopping En los Estados Unidos Si en la tienda Close and Shoes Está lo que usted Necesita Para que van a ir cargando Que la maleta Que se pasó Que hay que sacar esto Que hay que sacar los otros Para que den las 50 libres Es un relajo En el aeropuerto Siempre el Nick Está ahí Abriendo la maleta Sacando un par de zapatos Sacando un jean Porque se pasaron Y es complicado eso Entonces yo les recomiendo Que mande su gift card Mande su gift card Hombre Póngase de acuerdo Con María José Llámenle al 8630 5289 8630 5289 O el 8772 9495 8772 9495 Y usted le manda Como remesa A María José Lo que va a regalarle A su familiar 100 dólares 150 dólares 50 dólares 80 dólares En mercadería Y luego Llega el familiar Directo a la tienda A escoger El equivalente A lo que usted envió De regalo Eso te lo hace La tienda Close and Shoes En Reparto San Juan De la iglesia Santa Marta 70 metros Dice Luis Aguirre Que el honrón Lo celebró Todo Miami Como que jugara Para los Marlins Si que es un espectáculo Si que es Chojeo Tani Hay que Es el mejor pelotero Que hay Cuidado Uno de los mejores peloteros De la historia Va a pasar Por lo todo Lo que él hace Y lo que significa Como pelotero Tratándose De una inauguración Como el estadio De León Un estadio De primera Que el diseño Está de película Muy bonito El diseño Pareciera La parte De atrás Estadio De fútbol Porque está bien Es un diseño Diferente A todo lo que hemos visto En los estadios De béisbol De grande De béisbol A nivel de Latinoamérica Yo pienso Que Ricardo Fracari Quien es el presidente De la WSC Debería ser invitado Son gente Que te va A sumar Y de alguna manera Estás demostrando Que puedes hacer Cosas importantes En béisbol Que son de los pocos países Que estás haciendo estadio Y que mereces Tener De alguna forma Eventos Programar Programar eventos Panamá Está haciendo cosas Que Nicaragua Debe de hacer Ellos están organizando Organizaron La eliminatoria A sus 18 La eliminatoria A sus 12 Mira Corazado Va a jugar contra Colombia Va a jugar contra Colombia Se están dando alianzas Corazado contra Colombia Va a jugar una serie Internacional Que le inventaron Una serie de octubre Aquí puedes inventar Una serie El día de la raza La serie de la hispanidad La serie Lo que sea Algo sería Hay que meterle Si tenés los estadios Tenés que meterle Por ejemplo Panamá Va con el sub 12 Y Panamá negoció Con Fracari Y le dijo Espérate Yo hago el sub 12 Pero me garantizas Mi clasificación Al mundial Independientemente Que Panamá Quede quinto El cupo de Panamá Está garantizado Clasifican cuatro O sea En teoría Los que llegan Van por tres cupos Porque Panamá Dijo Yo quiero ese cupo Son cosas Que te permiten sumar Por supuesto Para el ranking Para estar en el Premier 12 Que es lo que Siempre he dicho Que es una asignatura Pendiente De nuestro Baybol Así que Fracari O Francisco Pueyo De la Confederación Del Caribe También es bueno Que lo invité O sea Hay que buscar Acercamiento Si no quiere venir Pues no hay problema Pero son figuras Que de alguna manera Vos tenés que tener aquí Porque mañana Le puedes decir A Pueyo Mira los estadios Que tengo Yo puedo hacer La serie El Caribe Si ya pude Ir a Miami Y ya tuve La capacidad Para pagar Mi participación Con patrocinio Hombre Yo lo puedo hacer También Puedo organizar Con los tres estadios De béisbol Que tengo Y usted puede hacer Las mejores compras De aperos Para la pesca En Max Industria Max Industria Sigue siendo líder En aperos Para la pesca Industrial Artesanal Y deportiva Hacemos De la pesca Un placer Por supuesto Max Industria Está en San Juan del Sur En la terminal pesquera Atendiendo flotas De barco Que se dedican A la pesca industrial Pero también atendemos A la pesca artesanal Y a la pesca deportiva Ahorita que usted Está de vacaciones Vaya a pescar La pesca deportiva Es de lo más hermoso Y para disfrutar De vacaciones Así que Nicaragua Que tiene el 7% de agua Hay muchos lugares Para pescar Y ahí está Max Industria La confianza Que dan los expertos 22650479 Y Mundo China Para emprendedores Si usted va a emprender Y va O llega al mayoreo Mundo China Estamos De los semáforos Del mayoreo 150 varas Arriba A mano derecha Planta baja De Plaza Caribe Ahí está Mundo China Un pedacito del oriental A las puertas del mayoreo Si usted viene al mayoreo De cualquier parte Del país De los buses Que vayan al mayoreo Usted vaya a comprar A Mundo China 888-524048 Mundo China Un mundo Para comprar Bisutería Y para emprender Dice Carlos Mantilla Que es otra sensación Y ver a Aaron George Conectar un gran slang El viernes Brutal Dice Carlos Mantilla Que va de regreso Para España Como le ha cambiado La vida Totalmente Dice Brooklyn Cuando estaba en Nicaragua Estaba emproblemado Ahora está Como que emproblemado Me extraña Me extraña que Brooklyn Diga esas cosas Brooklyn Brooklyn es mi hermano Estuvimos hablando Con Brooklyn ayer Bastante también De lo que es el desarrollo Del béisbol En Panamá Dice Están haciendo estadios Aquí también Me dice Estadios bonitos Los están remodelando Muy bien Los panameños Que va a ser el corresponsal Nuestro del Sub-12 ¿Quién? Brooklyn Brooklyn Almendares A propósito de Cuidado hoy No es mala idea Mira Hay una conferencia De prensa Vos que estás ligado Al Real Estelí Hay una conferencia De prensa En Estelí Hoy Hoy a las 6 Con transporte No, no creo Hay una alianza No dijeron que alianza Yo igual no creo que vaya Pero está Me gusta lo del Estelí Porque el Estelí Yo creo que el Estelí Sigue demostrando Cómo se tiene que trabajar A nivel de institución Yo creo que el Estelí Debe simplificar las cosas El Real Estelí ¿Cómo? Debe de hacer una conferencia De prensa en Managua Dos conferencias Debe de hacer dos conferencias El Real Estelí Es una institución Tan grande Y tan sólida Y tan consolidada Que yo le recomendaría Hacer dos conferencias En Estelí En el Estadio Independencia Y hacer una en Managua O sea, equipo de trabajo ¿Por qué? Porque tiene también En Managua También tiene cobertura O sea, todos los periodistas Y le sale hasta más económico No, pero es que ¿Sabes cuánto cuesta Un alquiler de un bus? Y llevarlo Y la logística Y todo No, hombre Y lo haces aquí Y le das chance Para que los que trabajamos aquí Le damos Ahí nomasito La difusión Porque en Estelí No puedes sacar La señal Porque hay problemas Con el internet Y todo Pero aquí Ya estando en Managua Trabajas Y puedes hasta transmitir En vivo La conferencia Y una ventaja Que el equipo de trabajo De comunicaciones Casi el 80% Vive en Managua O sea, puedes dejar Una parte aquí Y una parte allá Inclusive Puedes hacer Conferencias simultáneas Mientras estás Haciendo la de Estelí Hacés la de Managua Puede ser Pero lo de momento Es que Te están dando El transporte Para que vayas A un anuncio No sé cuál es el anuncio A propósito De clásico Los caciques Le vuelven a ganar El clásico Con todos los problemas Que habían tenido De que se iba Que no se iba Y a Connie Lo volvieron a contratar Llegó Dirigió Y le volvió a ganar El clásico A Otoniel Oliva Que definitivamente Le tiene tomada La medida El equipo Se le recuerda A Carlos Izaguirre Que pague Su deuda Carlos Izaguirre Que está en la Que está en Ginebra Suiza Se le recuerda Que tiene pendiente Varios abonos Señores Vamos a contratar A varios abogados Aquí Puede haber retención Migratoria Verá este Eduardo Cuando hay deuda Correcto Eduardo González Vamos a contratarlo Para resolver este problema Siete de la mañana Con cuarenta y nueve minutos Estamos en Tumbola Cerca Hoy Que viene la selección La gente está preguntando Cuál va a ser El 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 recibimiento Cuál va a ser El procedimiento Que si se Bueno Uno cree Como está acostumbrado El gobierno Que se les da un reconocimiento Ayer decían Manuel Aburto Pues que No ha escuchado Nada Directo Oficial Pero que si va a haber Un reconocimiento Para ellos Puede ser en económicos No sé si es la feniva Lo que lo va a entregar O es como O como gobierno El reconocimiento A los muchachos De la medalla No hay No hay información Si habrá cobertura Las relaciones Fíjate que en ese aspecto Los otros deportes El Real Esteliz Cuando tiene sus actividades Real Esteliz te informa Un día antes Y te notifica Cuál es el proceso Y cuál es el proceso Y estás en una lista En el aeropuerto De los que pueden entrar La cobertura Y todo La federación de béisbol ¿Qué pasó? Mira Los patrocinadores Deben de ser Principalmente invitados Ahí La gente que patrocinó Digamos Dorado Bet Que patrocinó Debe estar invitado Ahí Como marca Debe estar invitado Claro Como marca Lucalza Patrocinó también A la selección En Premar Deben de estar invitados A hacer una conferencia De prensa A mí me gustó Lo que se hizo Con Nicaragua En Japón Que invitan A Nicaragua Pero los japoneses Uno dice ¡Hala! Qué buena gente Los japoneses Le pagaron todo A Nicaragua La estadía Pero los japoneses Que hicieron Llegaste Y te pusieron La camisa De los patrocinadores Que estaban Apoyando el evento La llegada de Nicaragua Y la serie Con Japón Y el mismo Aníbal Lo dijo Aquí nos ponían La camisa De los patrocinadores O sea Que eso es Importante Si no Le das El reconocimiento Al patrocinador Lo mismo Que se le da También Al apoyo Importante Del gobierno Entonces Las alianzas Son importantes Para desarrollar Más este deporte O cualquier deporte Y en este sentido Creo que debe de haber Una conferencia de prensa Anunciada No No Puede ser que la hagan En dos días Tres días Pero deben de anunciarla Desde ya Y dos El día del aeropuerto Que vayan a llegar Muchos medios Como hoy Igual Debes de tener Una información clara De cómo vas a hacer Las entrevistas Cómo va a ser el proceso Para hablar con los peloteros Porque la gente Quiere hablar con los peloteros Lo más seguro Que van a estar Familiares ahí también Pero no todos los días Se gana una medalla de bronce O sea Que hay que sacarle provecho Para darle La cobertura necesaria Y la proyección necesaria A este importante evento Usted Tiene que estar Pendiente De lo que puede pasar En el aeropuerto Hoy En las redes sociales Por supuesto De Tumbola Cerca Y de Más Deportes Con Ramón McLean Con toda la información De lo que pasa En el aeropuerto Hoy Bueno Me dice Sandor Guido Porque le pregunté a Sandor Con quién abre el viernes Posiblemente Garrido Me dice No tengo Seguridad Porque estamos Esperando también Que va a pasar Con la regla de picheo O sea Lo que yo les digo O O O no van a quitar La regla de picheo Y si no la van a quitar Que se informe también Porque me da Por lo que me dice Sandor Me da la impresión Como que No han dicho nada O sea A lo mejor hubo una gestión De los equipos De que revisen La regla de picheo Porque como yo les digo En una serie final Yo elimino la regla de picheo O revisas el calendario Voy a jugar diario No hombre Lo más sensato es Elimino la regla de picheo Porque voy a jugar diario El calendario No lo va a cambiar A menos que la lluvia Te lo haga cambiar Y eso es forzado Pero como por ahora Todo sigue igual Arranca el viernes Sábado, domingo Lunes, martes Miércoles Y hasta El séptimo juego Y va corrido todo Entonces yo Siendo sensato Y justo Yo libero La regla de picheo En la serie final Libero la regla de picheo Y le doy a los managers La libertad Que manejen su picheo A como ellos Consideran conveniente Que lo van a cuidar Pero no están Pero no están Enllavados No están con el candado De que la regla de picheo Te puede hacer perder un juego Te puede hacer perder un juego Correcto Y perder un juego En la serie final Semejante esfuerzo De siete meses Que llegaste a la final No sería correcto No sería correcto Mira Lo que es correcto Es que usted empaque Empaque su producción Nosotros En Improciamérica Atención Pequeños Medianos Grandes Recién nacidos Productores En Improciamérica Elaboramos su empaque Flexible De la más alta calidad Llámala 8663 33 32 8663 33 32 Nosotros No empacamos No empacamos Tu producción Te damos El plástico Te damos La bolsa Te damos Lo que vos querrás Para empacar Tienes con nosotros Durabilidad Resistencia Rigidez Y Impresión De tu marca Tenemos bolsas De almacigo Bolsas quintaleras Lámina secadora De café Rollos mulch Y más En Improciamérica Visitanos Estamos del semáforo Del Ramírez Goyena Siguiente esquina Mano izquierda Hacia el sur Una cuadra Improciamérica 8663 33 32 El calendario No lo voy a cambiar De la final Por la razón Que está La La inauguración Del estadio Metropolitano Y lógicamente No querés Que choque Ojalá Que la lluvia Permita Que se pueda jugar Diario Y que no haya problema Pero la regla De picheo Que los dos Mánager Han hablado Y han Dicho Que para ellos Va a ser difícil Hombre Es algo tan sensible Que tenés que haberlo Ya resuelto Y si ya lo resolvieron Si ya lo resolvieron Pues decilo Porque Es lo que Que lo digan Bueno señores La regla de picheo No se toca Se mantiene Pero como esto es cambiante Mira hace 15 días No sé cuántos días Que fue la conferencia Allá En el En el En el Instituto ¿Cuál conferencia? ¿La reunión? No No fue en Conaderfi Hombre Fue una de las aulas Ah bueno Una de las aulas Verdad Fue una de las aulas Las posibles escogencias De refuerzos Que al final no se hizo Ahí dijeron Que la regla de picheo No se toca No se toca Pero eso Pero así dijeron también De los refuerzos Y se tocaron Si Entonces Se dijo Ya tenían los tres refuerzos Y se tocaron No está decidido Que aquí la final arranca Así 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 Y que vaya a brincar Los dan donde quieran brincar Y no hay falla Y al final Los que brincaron Fueron otros Yo entiendo que si uno Jugaste béisbol Puedes decidir cosas como esa Y entonces Yo no creo que Porque no jugaron béisbol En la comisión No tengan claro esa situación Que no necesitan jugar béisbol Es lo que te estoy diciendo O sea Es un asunto administrativo Deberían de saber Que tirar diario Para estos muchachos Que pasaron toda la temporada Con una regla De picheo Jugando los fines de semana Que es diferente A jugar diario Hombre vos tenés que cambiar Las reglas del juego No es normal Esa situación Y Está bien que El jugar diario No lo veo tan mal Pero que Con regla de picheo O sea Van a terminar lanzándolos A fil Ahí vas a ver a Omar Llamando a alguien Del 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 A fil A lanzar Los danos tienen a Franklin Sánchez De refuerzo Para el cuerpo técnico Y Daniel Miranda Ya comenzó a soltar el brazo Entonces Entre Franklin y Sánchez Pueden tirar un par de inis Cada uno Si no hay cambio De regla de picheo Y se va a jugar diario Gustavo Martínez Gustavo Martínez Amenaza Con ser el cerrador De la final Cuidado a tomar tira Pero es lo que te digo Son cosas que tenés que ver Y hay que verlas a tiempo Hombre No la dejemos Para última hora Que no nos conviene a nadie En ese aspecto Chinanega También tiene a William Juárez Y cuidado Boanerre se anima Boanerre fue el Levit Y fue líder En Juego Salvado Es un buen cerrador Boanerre Todavía Todavía puede sacar Un par de dados Se nos acabó el tiempo Señores Regresamos hoy A la una de la tarde Si Dios quiere Recuerden Que hay que ponerle Motul A la moto A tu moto Motul Es un lubricante Francés Es distribuido por Dianca Encuéntralo en todos Los puntos rojos Del país Motul Así que esperemos Que los representantes De Chinandega Y Dantos Hagan su gestión O si no la han hecho Que la haga Y lo otro Atención Danto El juego del sábado A la una de la tarde Se los pusieron Cuando siempre se ha jugado A las cuatro de la tarde A la una de la tarde Aquí en Managua Está la temperatura Que no es jugando Y para que lo pones A la una Si siempre ha jugado A las cuatro Y juegas el viernes A las seis de la tarde Venía que a medianoche A medianoche va a venir Cuidado más De Chinandega Porque el juego es a las seis Termina Salía a las diez y pico De Chinandega Y si lo que llegan Los Dantos a esa hora No creo No creo Pero los Dantos Deben de revisar ese calendario Y que le pongan el juego A las cuatro de la tarde Es una sugerencia Del general Cedeño Nos vemos a la una de la tarde Hemos presentado Un gol acerca El programa deportivo De la mañana Con Agustín Cedeño Para estar bien